Este 6 de junio, desde Juyantla, Guerrero, México, a Zacapuax, La Puebla, llega, el inigualable rodeo de medianoche y espectáculo de caballos de Joan Sebastián, sí, caballos de alta escuela y todos del rancho La Candelaria, de Joan Sebastián, te esperamos en la plaza de todos a partir de las 9 de la noche, cobertes de 300 pesitos, venta de boletos en la presidencia municipal y taquillas de la plaza, rodeo de medianoche con los toros y caballos de Joan Sebastián, nunca verás nada igual, nada igual.